Buenos días, les habla Brigitte Potente, la directora de los grupos de danza contemporánea del Centro de Gestión Cultural de la Universidad Javeriana y esta vez quiero invitarlos a ser parte del festival Lexplows Online. La compañía Lexplows es una compañía de danza contemporánea que trabaja en Bogotá desde hace ya más de 20 años y ellos en esta temporada de cuarentena organizaron este festival online en el que todos los domingos nos invitan a ver desde la casa en entrada libre una de sus obras de repertorio. Ellos están abriendo los links para poder acceder los sábados en la noche y la obra está disponible todo el domingo. Esto empezó el domingo pasado, el 29 de marzo, pero va a estar por cinco domingos más hasta el 26 de abril. Lo único que tienes que hacer es inscribir, entrar a la página web de Lexplows, inscribirte en su lista de correos y ellos te van a estar enviando el link el sábado para que puedas ver estas obras en cualquier momento de tu domingo. Les paso a recomendar esto, a compartir este regalo lo que nos hace Lexplows para que conozcan un poquito más de lo que es la danza contemporánea y lo que es la danza contemporánea colombiana. Un abrazo y seguimos en contacto.